Antes de empezar con el vídeo quiero agradecer a todos los miembros del canal que estáis apoyando el contenido una brutalidad Así que un saludo a De verdad, mil millones de gracias a todos porque apoyáis una barbaridad El canal, así que continuemos con el vídeo En el día de hoy os voy a traer malas noticias a todos Y como ya sabéis hoy ha salido la nueva actualización de StambleGuys Y muchas personas se estarán preguntando ahora mismo que es lo que ha sucedido con el modo creativo Buah, de verdad, el emote del rayo, perdón que corte un momento la noticia, es súper molesto O sea, no sé si os pasa de que en mapas de eliminación, por ejemplo, ahora los torneos han metido para poder jugar mapas de eliminación Que todo el mundo está utilizando el pinche emote del rayo y tío, te va a eliminar así como si nada Bueno, la cuestión es la siguiente, perdón que me estoy distrayendo Como ya sabéis hoy ha salido la actualización 0.60 de StambleGuys Y en esta actualización no viene el modo creativo Sergio, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se sabe algo? ¿Scopeli ha hablado? Pues sí, la verdad es que Scopeli nos ha dicho el motivo del por qué no vamos a tener el modo creativo en la actualización 0.60 Así que chicos, estén muy atentos porque os voy a decir todo y yo de verdad pido disculpas Porque me equivoqué diciendo que iba a salir el modo creativo para todos en la 0.60 Y no, 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 no va a salir el 0.60 Esperad y ahora os digo cuándo va a salir, ¿vale? También he de deciros de que el modo creativo cuando salga no lo vamos a tener directa No me lo puedo creer que me haya comido a una marequita de estas El modo creativo cuando salga no estará para todo el mundo De hecho, ni yo que soy creador de contenido lo voy a tener Y mucha gente me preguntará Sergio, ¿quiénes van a poder jugar al modo creativo? ¿Y cómo podré jugar o cómo podré crear mapas? Vale, para poder crear mapas es muy sencillo Simplemente tienes que ser creador de contenido oficial de StumbleGuys Que yo sí lo soy, como ya lo sabéis Pero tienes que ser o rango 2 o rango 3 Es decir, todos los que son guad o son... El otro no me acuerdo qué rango era, no sé si lo pone por aquí Bueno, cualquier rango que no sea pro puede crear mapas Y yo como ya sabéis soy rango pro Por lo que yo no puedo crear mapas F en el chat Pero bueno, mucha gente ahora se quiere decir Vale, Sergio, muy bien No vas a poder crear mapas ¿Nosotros cuándo vamos a poder crear mapas? No se sabe Por el momento no se sabe Han dicho que lo van a ir dando poco a poco Y de momento los únicos que van a poder crear mapas Son, ya os digo Los dos rangos más altos Entre los creadores de contenido ¿Vale? Eh... Esto, a ver Tampoco es algo tan malo Porque al fin y al cabo ya lo teníamos en la beta Pero lo malo realmente es ¿Cuándo vamos a poder jugar el modo creativo de una vez por todas? Vale, chicos Pues Scopelli nos ha anunciado de que el día de mañana Vamos a poder jugar Por fin los mapas de la 0.60.1 Porque mañana van a sacar otra actualización En la que ahí ya meterán el modo creativo Así que sí, chicos Por fin, mañana ya se podrá crear Yo la verdad que el día de hoy me lo había reservado Únicamente para jugar el modo creativo con vosotros Porque yo pensaba que ya íbamos a poderlo jugar El problema está en que no se va a poder jugar Lo han atrasado un día más Y a mí me han roto todos los planes O sea que mañana, chicos Lo siento mucho Pero no podré estar en directo O si lo estoy, estaré por la tarde-noche ¿Vale? Pero bueno, de todas formas haré el esfuerzo E intentaré en cualquier momentito Sacar un poco de tiempo para poder jugar con vosotros El modo creativo Una noticia que nos ha dado Scopelli Aparte de la que os estoy dando ahora mismo Es que van a meter mapas ya creados De la beta cerrada Pero son mapas muy específicos Y ahora os voy a decir cuáles son Son los 10 mejores mapas que se ha creado De parte de... Bueno, de parte nuestra, no? De los creadores de contenido Y esos mapas, Sergio ¿Qué mapas son? Tengo curiosidad Quiero saber qué mapas... No, 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 no Uf, menos mal ¿Qué mapas puedo jugar? Vale, pues te lo digo rápidamente Te voy a decir los nombres Hay tres de MTM Samu Que ya sabéis qué mapas son Uno se llama Samu Otro se llama MTM Samu Entre paréntesis 2 Otro se llama La Línea Después está el de Pablo Games Que se llama La Torre Malu City Cubos Flotantes Bombastic Daddle Jump Only Up Rayon Acid Ay, 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 ay Que se me lía Map Nunoz Y después tenemos el mapa de Aubexcel ¿Vale? No sé muy bien qué mapa será Pero bueno Que sepáis que lo tendréis todos De todas formas Lo tendréis en los comentarios Por si... Por si creéis el código o algo Y así podréis ver qué mapas son ¿Vale? Lo tendréis todo en los comentarios Toda esta lista Para que se os sea mucho más fácil Porque decirlo así En voz Pues puede ser un poco caótico De hecho A uno que otro Se le habrá roto a una neurona ya Así que no os preocupéis Que lo vais a tener en los comentarios Pues bueno Esta es la noticia Lo bueno es que ya ha salido la 060 Y ya vamos a poder disfrutar De ella Lo malo que tendremos que esperar A mañana Y que todos los mapas Que se han creado Hasta el momento Que hay mapas muy guapos Se van a perder Pero bueno No os preocupéis Mañana ya podremos jugar En modo creativo Todos juntos Y... Y habrá que esperar un poquito A poder crear Nuestros propios mapas Que yo la verdad Que me he ido Bastante decepcionado Porque ya os digo Me había reservado el día Para poder jugar hoy Con vosotros Así que nada F No siempre tiene que salir Como uno quiere las cosas Así que bueno Es lo que hay Es lo que hay Ay cuidado con... No Es los pinchos Los pinchos Ay los pinchos No vale Mira a los malditos pinchos Tío Ay que rabia Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Os agradecería que le dices Un buen pulso arriba Salga y comentarios Suscribiros Al canal Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Aunque una cosita A ver No me he fijado Realmente se ha metido Algo más Aparte de Bueno De esta noticia Que oh Acabo de conseguir Las pisadas Ahí estamos Equipar Que guapardo Vale Eh chicos A ver Quiero mirar una cosita Y es que han metido Han metido Mil will Ok A ver A ver esta ruletita A ver A ver A ver Eh no me sale No me sale Bueno mira De hecho vamos a aprovechar Para darle aquí A la ultra Stumblebox A ver A ver que me sale Papu A ver que me sale Papu Vale Bien Otra vez Pues perfecto Vale Ya nos quedan menos Para poder conseguir Esta skin Pero bueno A ver que tampoco Mi idea es conseguirla ahora Lo que quiero es esta de aquí Que siempre me sale En la última O sea os lo juro Que siempre me sale Aquí en esta última trilada No sé si os pasa lo mismo A vosotros Pero me dan muy poquitos fragmentos Y para llegar aquí Es una locura O sea no sé si voy a llegar Algún día Pero bueno Eh ya está chicos No han metido mucho más Realmente Estoy mirando por aquí Bueno no sé si habéis visto La oferta de 3 euros Yo me la he pillado Porque me parece Una maldita salvajada Y en teoría No han sacado nada A ver Aquí sale una ruleta No sé si os habéis fijado A ver tendré que actualizar el juego Vale gente Acabo de actualizar el juego A ver si ahora me sale la ruleta Porque no No está aquí Pues nada Supongo que habrá que esperar Un par de horitas No sé si saldrá sobre las Es que son la una y media O sea A lo mejor sale a las 4 A lo mejor sale a las 2 Vete tú a saber Pero es que de momento No sale esa ruleta Que no sacan de comentar Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ahora sí que sí Si os ha gustado Like, suscribiros Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y chao Chao Antes de empezar con el vídeo Quiero agradecer A todos los miembros del canal Que estáis apoyando El contenido Una brutalidad Así que un saludo A De verdad Mil mierda Gracias a todos Porque apoyáis Una barbaridad El canal Así que Continuemos Con el vídeo Y'all